Sí sé que, gracias a Cervantes, es la mancha, digamos, es la más conocida en todo el mundo. Desde luego, creo que lo sabéis todos, ahí están descritos muchas poblaciones que hoy día existen, algunas han desaparecido, cercanas, y se habla de una gastronomía que es importante para toda Castilla-La Mancha, y ahí se pueden ver muchas recetas que hoy en día todavía se continúan. Yo quiero felicitaros por mañana, ya que es el aniversario de la muerte de Cervantes, ya hace 401 años reales, que falleció, pero nos dejó una inmortal obra que para nosotros en la Casa de Castilla-La Mancha y en todas las que somos de la operación de Casas Regionales de Castilla-La Mancha, intentamos promocionar esta lectura. La ilusión que tiene esta Casa Regional es que algún día podamos llegar a llenar un teatro y que sea una lectura ininterruptida de 24 horas para todos los ciudadanos de Fuenlabrada. Este año hemos vuelto a superar en lectores al primer año ya como 15 más y 8 más que el año pasado. Para mí, pues es una alegría muy grande el que cada año podamos ir haciendo. Aunque es un poquito, pero espero que dentro de poco consigamos esa pretensión nuestra, que es estar 24 horas y que Fuenlabrada también sea un referente de la cultura, que ya lo es independientemente, pero que sea mucho más por una actividad que la realizan. Pues esta semana sé que en Alcalá de Henares se ha dado un homenaje, hay un premio importante en Alcalá de Henares que dan a escritores, pues algún día, si se puede, pues lo haremos igual y que podamos traer a escritores de una referencia bastante importante que sea de toda España y ojalá de Europa y del mundo, por eso yo creo que no lo veré por alguna circunstancia. Pero vamos, sería muy bonito que llegáramos a hacerle este gran homenaje a este escritor que dejó una obra para mí inmortal. Pues yo no tengo más que deciros, espero que disfrutéis. Sé que la lectura es complicada, hay algunas palabras que hay que aceptarlas, como el CD Amete Benengeli, yo ya me lo sé de memoria, lo llevo estudiando muchos días. Y entonces, pues es importante hablar de estas aventuras que tuvieron Sancho y Quijote y que yo creo que en la vida todos tenemos un poquito de Sancho y un poquito de Quijotes. Esa historia, insólito paisaje de la mancha, donde mi voz se pierde junto a dos eternos caminantes que en busca de aventuras marchan, mientras esquivan a molinos gigante, confuso pelea Don Quijote, desafía con ahínco sus aspas sin tan siquiera milanarse, con destreza desembaña su espada y malherido cae de rocinante, vencido en esta batalla que nace de un sueño alucinante y de una mente privilegiada por la vasta llanura de la mancha. Sancho, amigo Sancho, no dejes que entre en batalla sin conocer al contrincante, su alcurnia, blasón, su linaje de caballero andante. Y desenvaina primero tu la espada, que yo sabré hacer justicia y vengar sin miedo tu hazaña. Luego, luego curaré tus heridas, tus golpes con un ungüento y un mágico brebaje para esas, para las heridas del alma. Y antes de dar comienzo al acto, me pedía a Vicente que dirigiera unas palabras, pues yo creo que de alguna forma también muy sencilla, ¿no? Porque creo que todos esperamos, vamos a muchos actos a lo largo del año, pero hay un acto que sí que es muy importante en la agenda social, en la agenda política de la ciudad, que es el hecho de venir a la casa de Castilla-La Mancha a compartir un rato. Yo creo que compartir un rato en Castilla-La Mancha leyendo un libro como el Quijote, creo que es uno de los planes mejores que podemos reflejar en nuestra agenda. Decía Vicente que hace ya tres años que venimos reuniéndonos aquí y esto lo que produce al final es que casi nos vamos preguntando, ¿no? O sea, casi estamos esperando a que Vicente, a que la casa regional de Castilla-La Mancha nos invite, porque yo creo que para todos, y hablo en nombre de todos los presentes, Vicente, para todos es un honor el que nos hagas partícipe de esta actividad, es una actividad colectiva donde de alguna forma todos en nuestro pequeño aporte somos protagonistas hoy, ¿no? Entonces yo antes hemos estado compartiendo un café y he visto a algunos un poco más nerviosos que otros y yo creo que eso también nos hace que nos sintamos no solamente protagonistas, sino también parte de... nos sentimos socios de la casa de Castilla-La Mancha, ¿no? Porque hoy venimos a, bueno, pues de alguna forma a homenajear al mayor embajador de los manchegos de nuestro país, como es el Miguel de Cervantes, a través de su obra. O sea, efectivamente, decía antes de los nervios, yo creo que las palabras raras, las palabras que ya han entrado probablemente en desuso y además que no se usan tanto, lo que ha provocado es que hayamos estado probablemente un día o dos intentando familiarizarnos con ello. Con lo cual, no solamente es el acto que hoy celebramos aquí, sino lo que venimos cada uno en su... Algunos dirán que no, pero tampoco será del todo verdad, sino lo que hemos venido preparándolo, que yo creo que en el fondo venimos todos a dar lo mejor de nosotros mismos. Yo simplemente felicitar a la casa de Castilla-La Mancha, en nombre del equipo de gobierno, de la corporación municipal, ahí concejales de otros partidos políticos, y sobre todo en nombre de todos los colectivos que hoy estáis aquí, ¿no? Sois muchos las entidades, presidentes de casas regionales, presidentes de entidades, y hombre, yo lo que sí que me parece oportuno y para lo que sí que vamos a ayudar, porque lo que vamos a ir sumando año tras año, es a ese deseo que tienes de hacer una jornada completa leyendo el Quijote, ¿no? Yo creo que nada de lo que nos hemos propuesto en Fuenlabrada ha sido imposible nunca, con lo cual, algo tan bonito y tan entrañable como compartir durante un tiempo más largo la lectura del Quijote y de la mano de la casa de Castilla-La Mancha, pues para nosotros sería un placer. Por mi parte, nada más, que yo ya estoy pensando en mi texto y tampoco quiero ponerme nervioso. Y a lo que nos diga, dicente.